Hay bastante preocupación en el equipo de Red Bull, pero más en Max Verstappen, porque su monoplaza en esta temporada empezaba a tener varios problemas de fiabilidad. Tengamos presente que el abandono que ha tenido Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco con su monoplaza no ha sido por problemas de fiabilidad. El auto de Sergio Pérez, además de la temporada pasada en esta temporada, poco ha fallado. Pero si hablamos del auto del piloto neerlandés Max Verstappen, en esta temporada sí ha empezado a tener los problemas que no tuvo en la temporada pasada. Ya tuvo que abandonar en el Gran Premio de Mónaco, no han colocado el auto como ellos lo pensaban para poder pelear por la carrera. Ha llegado el Gran Premio de Canadá y también empiezan a tener problemas de fiabilidad con el sistema eléctrico. Además de esto, debemos tener presente que en el Gran Premio de Inmola, el auto del piloto neerlandés ha bajado el rendimiento en las curvas finales. Tanto así que Lando Norris estuvo a nada de ganar esa victoria. Debemos tener presente que son temas que preocupan bastante a Max. En este momento ya no son tan competitivos, ya no tienen el auto superior en la parrilla como fue en el 2023. Y esto hace plantear nuevas mejoras con el Monoplaza. Las actualizaciones que han traído últimamente no han servido como ellos se los venían esperando. Y el problema que estamos viendo es que desde que Adrian Newby ha confirmado que no continuará en el equipo de las bebidas energéticas, todo se está yendo a un precipicio. Necesitan tomar cartas en el asunto, empezar a trabajar bastante fuerte porque Red Bull se viene desboronando en los últimos grandes premios. Ya no son tan fuertes como lo venían siendo. Y el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores puede estar en peligro en esta temporada. Ya no son tan fuertes como lo venían siendo.